El arquero angolino Johnny Herrera fue pieza clave para la Universidad de Chile en el título del Apertura 2014, con su liderazgo se hizo presente en los momentos más complicados de la escuadra de la Sarte. En azul-azul están felices con el aporte de Herrera, lo tienen catalogado como uno de los jugadores más importantes del plantel, tanto por su faceta deportiva como por la humana. Por eso, en la temporada pasada, aseguraron su presencia hasta el año 2017 en la escuadra azul. Teleangol conversó con Gladys Muñoz, madre del portero azul, quien nos contó cómo vivió esta final. Muy emocionada porque no hallamos la hora que se terminara esto por él, por mí, por todo, por toda la familia, obvio, porque todos estábamos estresados, él, sobre todo, no comía tranquilo ni nada porque no se sabía qué iba a pasar a las finales. Pero las ansias del grande eran haber jugado con el colo y haber obtenido la copa con el colo. Bueno, se dio lo otro y bien igual, porque igual se ganó el campeonato. ¿Usted lo vio en Santiago, en el estadio o lo vio a Carangol? Lo vio acá en Angol. Acá en Angol lo vimos con varios niños. La hinchada es siempre que viene acá, sobre todas estas cosas. Lo fuimos a celebrar en caravana para abajo también, en el auto, con otros niños y así, varios niños de la U. Nos ganamos, inclusive, allá en el Puente Peregrana. Ahí nos ganamos con un montón de chiquillos de la U, chunchitos. Pero muy bien, contento, muy contento. Él estaba contento, tranquilo. Él durmió como dos días, tranquilo, porque no se podía ni dormir tranquilo, le diré. Y yo igual, pues, también dormí muy bien, un día entero dormí. ¿Siempre es cuando obtiene un triunfo importante, cuando juega y termina el partido, la llama de inmediato? ¿Cómo fue este llamado de Johnny? Sí, pues, todos los partidos él me llama al tiro y todos los días me llama, cuando estoy acá yo. Y ahí cuando me llamó, como a la hora después me dice, mamita, ya nos vamos. Pero nos vamos para el hotel ya, mamita. Y más rato a la tarde te llamo, pero feliz, mamita, tranquilo, ya tranquilo. Y yo le dije, al Colo tenía que irle ganado. Con esas mismas palabras, le dije, al Colo tenía que irle ganado. Mamita, los quedamos dormidos, ¿qué le íbamos a hacer? Me dijo, ya lo embarramos y bueno. Pero igual me dijo, ganamos el campeonato. Así que feliz. Es uno de los regalones, el presidente Carlos Gilles. Hemos conversado con don Carlos por ahí que él siempre lo quería en la U cuando estaba en la U de Italiano. No tanto como regalón, pero es que el Johnny se ve así, muy dura su cara. Era muy... La típica cara mía. Yo como que me veo muy mañosa, pero nosotros tenemos corazón de abuelito los dos. Exactamente. Y el Johnny es muy buena persona, el Johnny es respetuoso sobre todas las cosas. A eso le decía yo que era muy regalón de Carlos Gilles, él siempre lo quería en la U. Claro, porque no es porque yo lo diga, pero es que el Johnny es un buen arquero. Y en el Auda el Johnny no estaba tranquilo porque él siempre quiso volver a la U. Y cuando estuvo en Brasil, él se vino más por la enfermedad de mí, es que yo estuve muy enferma. Pero él quiere terminar en la U. Esos son los deseos de él. Decir que Universidad de Chile empieza por Johnny Herrera no es un tema meramente posicional. Después de la consagración del cuadro universitario en el Apertura, año 2014, el arquero nacido en nuestra comuna de Angol se convirtió en el jugador que más títulos nacionales tiene en el club azul. Siete en total, superando a todas las figuras del ballet azul, que ganaron seis campeonatos en una década. ¡Gracias! 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 ¡Auto de ese ronco lenzo, tiró! ¡John Herrera! ¡John Herrera! ¡John Herrera! ¡Grítalo si eres tres campeón! ¡Grítalo si eres tres campeón!